Nuestro compañero Silvio Bayocco realizó el siguiente informe relacionando los precios o la evolución, mejor dicho, de los precios ganaderos en comparación con la evolución que ha mostrado la inflación en este periodo del año. Muchas gracias Darío, muy amable. Vamos a tratar de analizar un adelanto de Canal Rural Noticias, el dato de inflación del mes de septiembre, que sin dudas es un logro para el gobierno nacional en torno del 3,5%. Vamos a tratar de analizar cómo impactó este dato en la cadena de ganados y carnes. Empezamos justamente por la materia prima para poner en pantalla datos que tienen que ver con la evolución o la involución del negocio. 3,5% el IPC de septiembre, el novillo en ese mismo mes se derrumbó un 4%. El consumo liviano, atado al novillito en este caso, marca una caída mensual del 2,8%, reitero, con una inflación del 3,5%, y la vaca que está despegada del consumo, que básicamente representa en esta etapa una oferta escasa y además una demanda fuerte por el mercado chino, un producto que no tiene basamento en el mercado interno, levantó casi igual que la inflación, 3,2%, y por una cuestión de estacionalidad, el ternero de reposición, el de invernada, levantó casi como la inflación y la vaca, 3,3% con mucho menos oferta. En la evolución anual vamos a ver también un desfase muy importante en términos del negocio ganadero. 101,6% la inflación en lo que va del año, medida por el INDEC. El novillo en lo que va del año, 33% de incremento, menos del 40% de devolución para el novillito, producto emparentado con el consumo local, la vaca que se despega y que está vinculada con la exportación, levantó un 50% y sin dudas lo más relegado es el producto del criador, lo que vende el criador. Menos del 20% la devolución para el ternero de reposición. Y el dato interanual sigue siendo tan impactante como el resto. 209% la inflación en los últimos 12 meses, aquí en la Argentina, con tendencia a una desaceleración, sin dudas. El novillo 166%, novillito 172%, la vaca subió un 170% y el ternero de reposición 181.4%. La pregunta del productor ganadero es, ¿cuándo se podrá revertir esta tendencia muy negativa para el negocio en función de los costos? Y es poco probable que en el corto plazo, de aquí a fin de año, haya una reversión destacable en materia comercial, tanto para el novillo como para la reposición. El dato puntual que acaba de publicar la Cámara Argentina de Filot pone el 1 de octubre como el dato del nivel de encierre en los corrales más importante de los últimos cuatro años. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mucha oferta de aquí a fin de año de Hacienda Gorda con destino a faena, particularmente direccionada al consumo, como para tratar de entender la posibilidad concreta de una evolución que llegue a empatar los niveles de costos que tiene hoy la economía argentina. Darío, con vos, seguimos analizando toda la actualidad.